Ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. Menudo escenario, Pumbilla. ¡Gol! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Y lo vuelve a hacer. En cuanto percibe la oportunidad, sabe perfectamente que no la puedes aprovechar. ¿Verdad que no? Un gol de los que hacen afición. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Cuando parece que se prepara el disparo, engaña el partido y la envía a la red.